Bueno pues, sintonía de baloncesto, hemos arrancado con esos dos grandes de la natación, pero también tenemos que hablar de la gala, cerca de 300 personas y donde se hicieron entrega de placas de reconocimiento por la ayuda y la labor dentro y fuera de la sección de baloncesto de Helio Croca. Los premiados fueron Construcciones Los Bazacos, parroccionador del equipo que recibió el premio por parte de su gerente, Facundo Pérez, Triturados y Lorci, que también colabora con el club recogiendo el premio Ramón Quiñonero y Clínica Podológica Garrucha, que también ha realizado durante los días 27 y 29 de forma gratuita la revisión podológica a todos los niños del club. También hubo un premio, una placa para el consistorio Lorquino, quien estuvo representado por Agustín Llamas, el edil de deportes, así como por el alcalde de la ciudad, Francisco Jodar, quien recibió esa placa por el apoyo al baloncesto base. Escuchamos las palabras del primer edil de la ciudad en esa gala del baloncesto Lorquino. Quiero decir que desde el Ayuntamiento apoyamos el deporte, apoyamos el baloncesto y apoyamos el deporte, y sobre todo el deporte base, las escuelas del deporte como las que tenéis vosotros, las escuelas de baloncesto. Sé que estáis haciendo un esfuerzo especial y yo lo agradezco mucho. De verdad, valoro muchísimo el trabajo que hacéis. Sé que la sección del baloncesto funciona estupendamente con esos 10 equipos masculinos, los dos equipos femeninos, con más de 200 chavales en la escuela, en la escuela de baloncesto. Esto es lo más importante. Y esto es por lo que hemos recibido, por lo que recibimos el galardón en Bruselas, como ciudad del deporte 2013 para Lorca, ¿no? Por ese cuidado que Lorca tiene a través de clubes tan valiosos como el Helio Croca. La sección de baloncesto del Helio Croca participa de ellos por el trabajo que hacéis. El mérito de verdad es vuestro. La gala también tuvo su momento emotivo. Ese momento fue cuando el actual presidente del club, José Tomás Bravo, hizo entrega de la placa Juan Carlos Campos, persona vinculada al club durante más de 20 años, que ha pasado por todos los cargos, desde jugador, entrenador y hasta presidente durante la última década. Campos se dirigía a los allí presentes e indicaba que ese premio no era solo para él, sino para todos los que le han acompañado durante esta aventura en el baloncesto Lorquino. Bueno, la verdad es que cuando uno recibe una cosa de estas, un reconocimiento de este tipo, cuando en la misma mesa hay dos muestros del baloncesto Lorquino, como son Antonio Baño y Juan Antonio Lorente, pues uno se queda doblemente emocionado. Los dos han sido referencias para mí durante toda mi vida deportiva. Juan Antonio ha sido una referencia en el baloncesto de lo que yo tenía que hacer y Antonio Baño ha sido una referencia de lo que no tenía que hacer. Pero bueno, con los dos hemos ido avanzando. Como ha dicho Antonio, yo casi, bueno, estoy seguro de que estoy aquí hoy más por los 10 últimos años que por los 30 anteriores, que también son 30 años de aportación, pero también son 30 años donde ha habido otra gente que ha trabajado para mí. Entonces, en esa última época, en estos 10 años últimos, yo decidí que de alguna manera tenía que devolverle al baloncesto lo que el baloncesto me había dado a mí durante los 30 años anteriores. Relevo en el baloncesto Lorquino, relevo de una persona que lo ha dado todo como es Juan Carlos Campos y otra que ha llegado con mucha ilusión, con mucho trabajo y con mucho esfuerzo, que es Tomás Bravo y que está realizando una labor encomiable en el baloncesto Helio Croca. Esos momentos nos dejó una gala que llegó después del partido del equipo senior ante Ero Jairis de Alcantarilla, que se disputó en el pabellón de San Juan Bosco, derrota de los de Ángel Martínez, 58-65. Arrancaron bien los Lorquinos con una ventaja incluso de 15 puntos que quedó de la epidada en el tercer cuarto. Faltó leer el partido, faltó tranquilidad en un equipo joven, tal y como nos hablaba su entrenador, Ángel Romera. Sí, la verdad es que sí, pero con 15 puntos de ventaja no puedes dejar que se te pierda el partido. No, no puedes perder así. ¿Qué ha faltado? Pues nos ha faltado un poco de altura, un poco de intensidad a la hora de cerrar el rebote. Nos han cogido unos rebotes claves cuando estábamos prácticamente ahí en el punto de meter el partido, pero no, se nos ha escapado, pero bueno, nos ha faltado pequeños detalles, matices que tenemos que solucionar en los entrenamientos porque no nos pueden ganar partidos así. Son jóvenes, en los momentos importantes pues es normal, les falta la experiencia del equipo contra el que hemos jugado, pero bueno, pues poco a poco están trabajando bien, este equipo supuestamente va a ser de los primeros de la liga, le hemos plantado cara y bueno, vamos a ver, yo creo que en un futuro ahí en su casa podemos plantarle cara. Una temporada en la que todo está muy igualado. Sí, muy igualado, aquí cualquier equipo te puede ganar y tú le puedes ganar a cualquiera, es cara o cruz, muchas veces los partidos se definen en el último cuarto y es cuando hay que estar acertado, hoy no hemos estado acertados y se nos ha escapado el partido. El partido terminó con unos últimos minutos interesantes y a falta de un minuto hay que decir que se llegó a estar empatado a 54 puntos. Una derrota que como dice Ángel deja todo muy igualado, ya que Erojairis es líder con cinco victorias y una derrota y le siguen Estudiantes Cartagena y Helio Croca con cuatro victorias y dos derrotas en segunda y tercera posición respectivamente. Por último escuchamos a Tono García, un jugador que indicaba que hasta el final había posibilidades de llevarse el partido. Sí, bueno, partido que hemos tenido, porque no hemos ido de 15 en el primer cuarto, pero ya al descanso la cosa se ha igualado y hasta el final un marcador me ha ajustado. Se ha decidido por pequeños detalles. ¿Habéis que hasta el final ahí estabais con posibilidades? Sí, sí, bueno, dos abajo, tres abajo, pero ya los últimos dos minutos, pequeños detalles, fallos, aciertos del rival, pues el partido se nos escapa. ¿Qué ha sido lo que ha faltado para perder esa ventaja de 15? Pues yo creo que quizá mantener el ritmo y la defensa que nos ha hecho coger esa ventaja en el primer cuarto. Hemos cerrado muy bien el rebote, hemos corrido bien al contraataque y es que el baloncesto era fácil, no hemos ido de 15, pero luego lo hemos perdido. Natación, baloncesto y cerramos hoy con fútbol. Restaurante Hiroshima 2, abierto de lunes a sábado desde las 6 y media de la mañana. Variedad de tapas para almorzar, menú diario desde 8.50, cocina casera y carne a la brasa selecta. En Restaurante Hiroshima 2 te hacemos un presupuesto a medida para las cenas de empresa y celebraciones, salones privados. Restaurante Hiroshima 2, en polígonos Apple Lorca. Teléfono 629 650 116. Lorca. Avis Lorca, siempre a tu disposición. ¿Necesitas un vehículo de urgencia? ¿No quieres machacar tu coche con largos viajes? Avis Lorca es la solución. Empresa profesional, internacional, amplia gama de vehículos. Alquilen Lorca y déjelo en cualquier punto de España. Aeropuertos, estación de ferrocarril, puertos o ciudades. Solicite más información en Avis Lorca. 96801 1537 o en calle Sierra de la Carrasquilla. Y en el apartado de fútbol vamos a hablar de fútbol base, ya que este fin de semana, el viernes, concretamente, estuvo en la Ciudad del Sol el director del área de metodología del Fútbol Club Barcelona. Todo un privilegio para ese Lorca Club de Fútbol Base que una persona como Joan Vila estuviera con sus entrenadores, con sus monitores y con sus chavales enseñando la forma de trabajar que tiene el Fútbol Club Barcelona en las últimas décadas, en los últimos años, el equipo que en mejores valores está sacando al fútbol internacional. Estuvimos hablando con él, estuvimos en una charla práctica que se realizó en el Estadio Artes Carrasco, luego en una teórica que se llevó a cabo en el Hotel Jardines de Lorca y de todo ello habló Joan Vila para Deportes Cope Lorca. Bueno, a raíz precisamente de este acuerdo y de colaboración entre el Fútbol Club Barcelona y el Lorca, pues acordamos que uno de los aspectos importantes sería el poder compartir un poco nuestra metodología, nuestra idea de fútbol con nuestros equipos colaboradores. Y por lo tanto, pues acordamos venir aquí y poder realizar esta sesión con los entrenadores para enseñar simplemente lo que es nuestra idea de entrenar, nuestro estilo, en definitiva nuestra manera de ver y entender el fútbol. Que en ningún momento pretendemos que presumir de que sea la mejor, pero sí que es nuestra manera y en algunos matices y en algunos aspectos es diferente. Entonces, la idea es compartir precisamente esta idea con nuestros equipos colaboradores. Un acuerdo con el Lorca, que creo que es el único que hay fuera de las fronteras de Cataluña, ¿no? Sí, hay dos clubs, el Huracán y el Lorca y por lo tanto, pues efectivamente son los dos únicos equipos de fuera de Cataluña con los que el club tiene un acuerdo de colaboración. ¿Qué tiene Joan el Lorca Club de Fútbol Base para que os hayáis fijado en él? Todo esto parte, yo no he estado en el club, pero parte del momento en que ocurre el terremoto aquí en Lorca, en el que surge una idea de solidaridad a la que se acoge también el Barcelona. Y qué mejor forma desde nuestra parte, pues de brindar lo que el club pueda necesitar desde el punto de vista futbolístico, ¿no? Creo que es un aspecto que honra a los dos clubs en este sentido. ¿Entonces está el secreto del FC Barcelona? Bueno, esta es la pregunta que suele hacerse, ¿no? El secreto no lo hay, en todo caso es el secreto de muchos años, como comentaremos ahora, de muchos años, de mucha gente, de muchos pequeños granitos de arena, de creer en algo, de ser consecuente, de seguir adelante a pesar de las derrotas y de esperar a que llegara, pues, Pep, de que llegara una generación de jugadores importante que pudieran plasmar de una mejor manera esta idea, esta idea de fútbol que efectivamente de la que nos sentimos tan orgullosos, ¿no? Y el reto sigue siendo importante porque pretendemos dar continuidad a todo esto. Sabemos que es muy difícil, que el Zenit posiblemente ya se haya conseguido, pero nuestro reto es precisamente seguir trabajando con esta idea y con nuestros jugadores para que a través de los años puedan enamorarse de esta forma de jugar, nuestros jugadores y nuestros entrenadores. Pues ahí estaba Joan Vila, que habló largo y tendido del FC Barcelona, de la forma de trabajar y fue espectacular la lección que dio a todos los monitores y los chavales que ahí se acercaron para disfrutar de Joan Vila. Dejamos el Lorca Club de Fútbol Base y hablamos de la olla del Lorca Club de Fútbol, un equipo que hoy ha descansado, regresará de nuevo mañana a los entrenamientos, hay noticias buenas porque ya recupera campos a Fran Carnicer y Pina, que han cumplido sus partidos de sanción. Eso sí, llegan los dos apercibidos, en caso de que vieran una cartulina amarilla, Fran Carnicer y Pina, el domingo ante el Córdoba B, se perderían el partido ante la balompédica linense. Regresará mañana el equipo a los entrenamientos a las 10 en el campo anexo del Estadio Arces Carrasco y lo hará con las bajas de Juan Argudo, Juanito, que se va a someter esta tarde a la prueba definitiva que le confirme realmente la lesión que sufre en la rodilla izquierda. Esa cita es a las 6 de la tarde por medio de la Federación Murciana. Y recordemos que hasta el jueves no va a entrenar Carlos Martínez. Él quiere estar para el domingo, pero me parece que lo va a tener complicado. Sí, viene todo de una pequeña molestia que tengo en el Aquiles. He venido apoyando mal y se me sobrecargó ayer el cuadriceps. Y bueno, no se han querido correr tan pocos riesgos. No estamos justos y entonces, bueno, no se han querido correr riesgos para el partido de hoy. Y ya está. Esperemos que la semana que viene podamos estar. Quiere estar, pero hasta el jueves no va a entrenar y yo creo que se va a quedar fuera de la convocatoria. El jueves si puede entrenar lo hará con sus compañeros y si no, no se le va a forzar para el partido ante el Córdoba. Un partido que es especial, un partido en el que el club Lorquino, en colaboración de Cruz Roja-Lorca, va a poner en marcha la iniciativa La Olla Lorca Club de Fútbol juega su partido más solidario. Va a consistir en la recogida de alimentos no perecederos, ropa y juguetes para las familias más necesitadas. Nos hablaba de esa iniciativa Manolo Molina, el director deportivo. Bueno, ya se practicó también el pasado año. Creo que estamos en las fechas adecuadas para hacer esta iniciativa, que son las fechas cercanas a Navidad. Y bueno, creo que el pueblo de Lorca es solidario y el domingo va a seguir siéndolo. Y nosotros vamos a darle la oportunidad de tener allí a Cruz Roja para poder recoger todo lo que la gente crea oportuno, poder llevar. Y nosotros, pues a la vez, hemos hecho las gestiones para poder regalarles una maceta de flor de Pascua para todo aquel que lleve lo que tú bien has dicho, alimentos, juguetes o ropa. Bueno, pues a cambio de los que entreguen esa colaboración, se le dará una flor de Pascua iniciativa que ya también se llevó a cabo la temporada pasada. Antes de ese partido del domingo a las 5 ante el Córdoba B, se va a jugar ese homenaje al Estadio Rubial a los 100 años del mítico y vetusto terreno de juego del Águila. Será el jueves a partir de las 9 de la noche con entrada gratuita para presenciar ese partido entre el Águilas y la Hoya Lorca Club de Fútbol. ¿Algún partido? Una cita de la que hablaba así el alcalde de la ciudad costera, Bartolomé Hernández. Porque hay notas escritas del año 1913 que ya se celebraban allí partidos. Entonces por eso decimos que como mínimo tiene que tener 100 años en esa ubicación donde está ahora mismo y se convierte ya en centenario el campo de fútbol de Rubial. En el día de las 8 y media habrá un acto conmemorativo donde se pondrá una placa dejando constancia de la fecha y luego también va a actuar la banda de música del patronato musical aguileño. Vendrán algunas personalidades para que quede reflejado para la historia este centenario. Y también se jugará un partido a las 9 de la noche que según me informó la directiva han estimado oportuno que sea con la Hoya Lorca. Porque aparte de ser nuestro equipo vecino y a lo largo de la historia se han jugado muchos partidos. Y ahora el máximo representante de la vecina ciudad de Lorca está haciendo también una campaña muy buena en segunda B. Pues ese es el partido entre el Águilas y la Hoya Lorca Club de Fútbol. Jueves a las 9 de la noche en el Estadio Rubial. El jueves hablaremos largo y tendido desde Águilas de ese partido y del fin de semana que se presenta con muchos eventos y actividades deportivas. Garaje La Hoya. Estaciones de servicio en los polígonos de La Hoya y Puerto Lumbreras y también en la parroquia. El combustible más económico lo encuentras en Garaje La Hoya. Nos amoldamos a las necesidades de cada cliente. Repostando con nuestra tarjeta de crédito o cualquier otra obtendrás importantes descuentos. Ponte en contacto con nosotros en los teléfonos 636-476241 y 968-476241. Estudiaremos cada caso. Garaje La Hoya. Calle Vista Alegre 35. La Hoya. Lorca. Con esto ponemos punto y final.